Perpetuos USDT Un contrato perpetuo USDT se refiere a un acuerdo entre dos partes para operar un crédito activo subyacente sin fecha de vencimiento o liquidación, usando la moneda estable USDT como margen. Los futuros perpetuos sí poseen tasa de financiamiento, ya que no tienen fecha de vencimiento, y el propietario puede tenerlo el tiempo que lo desee. Otra de las características de operar en perpetuos USDT es que el margen, las ganancias y pérdidas son cotizadas en la moneda estable USDT. Así el trader evita el riesgo de caer en un impermanent loss, que básicamente es cuando el crédito activo que posee pierde valor. La plataforma Bybit te ofrece en este mercado hasta 100x de apalancamiento en sus dos tipos, cruzado y aislado. En el tipo de apalancamiento aislado, la plataforma toma como margen para la operación únicamente el capital disponible del trader en esa operación, y se liquidará cuando se alcance el límite del monto de ese margen. Apalancamiento cruzado Bajo el margen cruzado, todo el saldo disponible de la cuenta correspondiente se utiliza para cumplir con los requisitos del margen de mantenimiento, y evitar la liquidación. Se puede perder todo el saldo disponible de la cuenta correspondiente en caso de liquidación. Tenga en cuenta que ajustar el apalancamiento afectará todas las posiciones y órdenes activas en el par actual. El mercado perpetuo UST es ideal para traders que ya poseen un nivel de conocimiento básico de trading y mercados.